Música Stalker Predator, el más joven, el más reservado de los dos hermanos Boar. Stalker es parte del dúo de los mercenarios intergalácticos, obligado a huir de su hogar a una edad menor debido al ataque de una tribu rival. Stalker y Boar sobrevivieron por sí solos, el uno con el otro, confiados en convertirse en muy buenos sobrevivientes. Así que se decidieron en convertir en los mercenarios ya mencionados intergalácticos. Stalker, siendo un tipo callado y meticuloso, resultó ser el más inteligente de los dos hermanos, quienes finalmente empezaron a sentirse interesados en la ejecución. A pesar de su combinación, realmente se dieron cuenta del peligro que sería enfrentar a un depredador anciano como Greyback. En lugar de tratar de estropear sus cosas, decidieron utilizar ese potencial para formar parte de su clan, llamado la tribu perdida. De hecho, su primer viaje a la Tierra fue en 1997 a la ciudad de Los Ángeles, lo que explicaría el poco armamento que Stalker tenía en ese entonces. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Stalker y Boar fueran enviados a una cacería, mostrando su gran trabajo en equipo, muy eficaces por cierto. Los hermanos más tarde eligieron tomar trabajos más arriesgados, que involucran la protección, la extracción y la cacería de criaturas exóticas que para ellos serían trofeos bastante interesantes. Todo esto sería organizado por el depredador Stalker, quien se ha convertido en un gran líder, por lo que la combinación entre la inteligencia de Stalker y la agresión y ferocidad de Boar hace que ninguna misión sea difícil para este clan de dos miembros. Lo que explicaría el porqué del arte de la caja se ve a Stalker en el asesinato de tres ingenieros. Ya mencionada la historia de Stalker, hay que darnos cuenta que ya Boar y Stalker son parte de la tribu perdida, creando ellos su nuevo clan, conformado por dos integrantes, Boar Predator y Stalker Predator, algo muy similar al clan de los hermanos Snake. Entonces podría decirse que la tribu perdida aún sigue existiendo, sin embargo con nuevos integrantes que han reemplazado a los que ya no conforman este antiguo clan. Stalker Predator en Depredador 2 podemos ver que carece de armamento, pero al crecer y subir de rango al líder, su armamento incrementó, teniendo un Plasma Caster del lado izquierdo, su disco inteligente, su biocasco, el Dart Gauntlet y el Combistique. Mientras que su armadura consta de su pechera Yautja, las sombreras, el taparrabos, sus grebas, las rodilleras, un collar Yautja y su mayal. La ficha técnica del depredador Stalker, nombre Stalker Predator, alias Baby Boar y Brother Boar. Especie Yautja, su especie desconocida, pero seguramente es la misma a la de su hermano Boar. Altura 2 metros. Pigmentación, posee tonos anaranjados, amarillentos, con toques blancos, resaltando en la cabeza el negro que posee. Ojos, su iris es color amarilla. Las razas de Stalker son de color negro. Diferencias notables. Es un Yautja más que se une a la lista de los depredadores que han derrotado y cazado a los ingenieros. Su nombre, Stalker, lo comparte con otro depredador y con un subrango en la jerarquía Yautja. Su biomáscara es muy similar a la de su hermano Boar Predator. Su rango es líder. Subrango, desconocido. Clan, fue miembro de la tribu perdida, pero ahora sabemos que forma parte del nuevo clan con solo dos integrantes que es él y su hermano Boar. Status, vivo. Género, macho. Honor, gracias a que ya no se dedica a ser mercenario ni nada de eso, su honor está intacto. Bueno, hasta aquí el capítulo del universo expandido del Depredador del día de hoy. Espero que la historia del Depredador Stalker te haya gustado tanto como a mí. Pero, pero, en particular, a mí me gustaría ver ya sea un cómic o una novela que recopile todas estas historias de la tribu perdida y de algún modo nos explique qué fue de la tribu perdida después de Depredador 2 y que de una manera más detallada nos explique el porqué de los depredadores se están separando, tomando distintos caminos, distintos clanes, alejándose de la tribu perdida y qué es actualmente de la tribu perdida. Antes de retirarme, quiero agradecer a Chris Berker, guitarist, por permitirme usar su música en mi video. Thank you, bro. Really, thank you. And I love your music, bro. Bueno, quiero mandarles un saludo a los siguientes yautjas honorables. Si no saliste en el video de hoy, no te preocupes, pronto haré otro video mandando saludos. Ah, y solo puedo decirles que se viene una gran colaboración con otros creadores de contenido, entre ellos el guante de Goose Loot. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Se despide su amigo el Dino Freak. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!